Bienvenidos, en este video te contamos donde nacieron las celebridades más trascendentes en el mundo del arte, los deportes y la ciencia de la República Argentina. General Viamonte es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, encontrándose al noroeste de la misma. En inmediaciones de la laguna La Azotea, se encuentra un sitio arqueológico de vasto valor histórico y cultural. Un cementerio perteneciente a las comunidades mapuches que habitaron este suelo por el 1800. Por ello, resulta oportuno citar una de las tantas leyendas mapuches, la del colibrí. La misma tiene como protagonistas a dos nativas, Paine Milla y Paine Filu, y cuenta que en una ocasión, un jefe inca que visitaba la zona, se enamoró perdidamente de Paine Milla, casándose con ella al poco tiempo. Paine Milla quedó embarazada de mellizos, despertando en Paine Filu, un enloquecedor sentimiento de envidia, quien decidió robarlos, ni bien los dio a luz, y lanzarlos en un cofre al lago. Paine Filu mintió diciéndole que sus hijos tenían forma de perro, y le entregó dos cachorros. Al tomar conocimiento, el inca, de tan desgraciado parto, creyó que su esposa estaba maldita, y la confinó a un calabozo. Lo cierto es que los mellizos habían sido rescatados por un grupo de mapuches, y en uno de los tristes paseos que el jefe inca daba por el lago, sintió la risa de unos pequeños, y al verlos, de inmediato reconoció que eran sus hijos. Así que sin perder un solo segundo, se dirigió a implorar perdón a Paine Milla, y a encontrar a Paine Filu. La convirtió en una piedra mágica, en el pinjá, o colibrí, ave hermosa, pero de mal agüero. Personalidades que nacieron en General Viamonte. Eva María Duarte, también llamada María Eva Duarte de Perón, y más conocida como Eva Perón, o monónimamente como Evita, política y actriz. Primera dama de la nación argentina, durante la presidencia de su esposo Juan Domingo Perón, y presidenta del partido peronista femenino, declarada oficialmente y de manera póstuma, jefa espiritual de la nación. Eduardo Molina, cantante de música folclórica, con registro de barítono bajo, fundador y líder del quinteto Tiempo, adherente al movimiento del nuevo cancionero, liderado por Armando Tejada Gómez y Mercedes Sosa. Eda Adler, de Grazczynski, química y bióloga, especializada en neurotransmisores y fisiopatología cardiovascular. Investigadora superior del CONICET, en el Instituto de Investigaciones Farmacológicas, galardonada con el premio Bernardo Hussey, y con diploma al mérito Conex, en bioquímica y microbiología. Carlos Torres Vila, cantante melódico y folclórico, uno de los primeros solistas en introducir el denominado folclore romántico, mezcla de música tradicional argentina y canciones melódicas. Bajo esta vertiente, batió varios récords de venta. Beatriz Pichimalen, nombre artístico de Norma Beatriz Berreta, cantante de origen mapuche, tartarañeta por vía materna del cacique Ignacio Coliqueo. Su trabajo artístico se relaciona con la búsqueda, rescate y difusión de la cultura mapuche. Se ha presentado en distintos escenarios del mundo, cantando en Mapudungún. General Villegas, es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, y se encuentra en el extremo noroeste de la misma. En estas tierras, en el año 1834, Panguitrus, a los 9 años de edad, hijo del reconocido cacique Paineguer, zorro azul, fue tomado prisionero y engrillado junto a otros niños. Cuando el gobernador Juan Manuel de Rosas se enteró de quién era, lo hizo bautizar sirviéndole de padrino. Le puso Mariano de nombre de Pila y le dio su apellido Rosas. También lo hizo aprender a leer y escribir en su estancia El Pino. Sin embargo, en 1840, sin dejar de extrañar su lugar de origen, huyó de la estancia junto a otros jóvenes ranqueles. A pesar de ello, Mariano Rosas sostiene el más grato recuerdo de veneración para con su padrino, diciendo que todo lo que sabe se lo debe a él. En 1858, asumió la máxima conducción del cacicazgo. Murió el 18 de agosto de 1877, víctima de viruela. Para que lo acompañen en su entierro, mataron a sus tres mejores caballos y a una yegua. Personalidades que nacieron en General Villegas. Juan Manuel Puig de Ledone, escritor de relevancia mundial por sus novelas Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña y Púbis Angelical. Aunque desde la pubertad se asumió como homosexual, escribió y militó respecto a este tema, llegando a declarar que algo tan banal como la sexualidad no puede definir la identidad de una persona. Aníbal Samuel Matellán, futbolista, zurdo, jugador, defensor. Su último equipo fue Argentino Juniors, secretario deportivo del Club Atlético Boca Juniors. Antonio Carrizo, nacido como Antonio Carrossi, reconocido presentador, locutor y actor. Además, fue uno de los bibliófilos que estuvo vinculado con la imprenta Colombo, donde se preparaban casi a mano ediciones especiales de obras como Don Segundo Sombra. Asimismo, junto con otros expertos como Horacio Jorge Beco o Alejandro Bacaro, fue probablemente uno de los mayores conocedores de la obra de Jorge Luis Borges. Por otro lado, y como practicante del ajedrez, estuvo vinculado con otros grandes exponentes como el campeón mundial Bobby Fischer, fue presidente de la Federación Argentina de Ajedrez. Juan Carlos Falcón, futbolista, mediocampista, jugó para Vélez Arfield, Racing Club y Querétaro de México, entre otros. Jorge Dragone, arreglista, pianista, director de orquesta y compositor dedicado al género del tango. Hasta aquí ha llegado, ciudades donde nacieron las celebridades argentinas. Si nos olvidamos de nombrar alguna figura, deja tu comentario debajo y decinos con qué lugar quisieras que continuemos investigando. Y ya sabes, si te gusta lo que hacemos, déjanos tu me gusta, compartinos y por supuesto, suscríbete al canal Kilómetros por Arte para no perderte los próximos videos.